Hoy nos acompaña Gary Espinosa, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, y Homero Castañer, viceministro de Gobernabilidad exasambleísta por el Movimiento Creo. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Esta mañana vamos a determinar cuán frágil es el diálogo que tanto el Poder Ejecutivo como las organizaciones sociales le ofrecieron al país y así dejar atrás las pérdidas económicas y sociales ocasionadas por las paralizaciones, el bloqueo y la imposibilidad de nuestros gobernantes por atender las demandas ciudadanas. ¿Será posible que para finales de octubre el país pueda respirar un poco más de calma y estabilidad? Claudia. Recordemos que tanto el gobierno como la Conalle, Feine y FENOCIN se pusieron un plazo de 90 días para que las demandas sociales expresadas en el paro de 18 días de junio tengan resultados reales. Hoy que ese proceso ha llegado a la mitad del tiempo, los reproches vuelven a aparecer. Veamos. Otra vez la tensión entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Realmente sentimos que de estas mesas no va a haber resultado. El diálogo esté siendo tomado única y exclusivamente como un proceso de disuadir los procesos de lucha. Las mesas de diálogo que pusieron fin al tormentoso paro de junio tienen más de 45 días. Y de los 10 temas que ahí se han definido, solo hay un acuerdo, la condonación de deudas. La posición de la Conalle y la FENOCIN causa alarma en el país, pues hay dudas de que en 45 días más se concreten todas las demandas establecidas. Por eso comenzaron las advertencias. Si no existe la voluntad del gobierno, las organizaciones de base tomarán las decisiones en seguir en pie de lucha. El gobierno ha insistido en que es compromiso de los indígenas mantener la paz y no volver a los 18 días de junio que no solo fracturaron el tejido social, sino que causaron un peligroso frenazo al sector productivo. La Conalle pide que no se abran más mesas temáticas mientras no se cierran. las que están en pleno proceso de análisis, al tiempo que el gobierno demanda posiciones más responsables. Y esa narrativa, Leonidas, de que las mesas no están dando resultado, realmente no es la adecuada. Yo considero que decir a mitad del partido, pasado 45 días, si no me gusta cómo están las cosas y me levanto y me voy, no es lo responsable. Esta semana, el diálogo continuó con la presencia del relator de la ONU para los pueblos indígenas, quien aboga porque el Estado impulsa una negociación permanente. Mientras, la mayoría de la población, aquella que ha sufrido los embates de la crisis económica y social que soporta el Ecuador, así como el acorralamiento durante las jornadas de paralización, no tiene protagonismo en este espacio. Carlos, es factible que en los próximos 45 días los acuerdos brillen por encima de los bloqueos, inicias el debate. Bien, gracias, Claudia, por este reporte. Empezamos este debate con el viceministro Mero Castañer. ¿Y por qué se han enredado tanto los diálogos en estos 45 días, señor viceministro? Un saludo, Carlos, un saludo, Gary, un saludo a todos quienes nos siguen en este programa. Este ejercicio histórico, diría yo, de sentarnos, de dialogar con organizaciones sociales, ahora con los pueblos y nacionalidades indígenas, de parte del gobierno ha sido asumido con mucha responsabilidad. El hecho de que vayan cuatro o cinco ministros a cada mesa, que establezcamos una matriz de los pedidos, de cuáles pueden ser las salidas, esa ha sido una demostración de que el gobierno quiere soluciones, quiere canalizar soluciones. Pero tengo que ser claro, Carlos, en un tema. Nosotros tenemos atribuciones y competencias, tenemos que respetar una normativa legal y hay también limitaciones presupuestarias. Y, por ejemplo, en estas mesas de diálogo, en una mesa, en la de recursos naturales, en la que nos dicen no a la minería, no ampliar el tema de extracción petrolera para proteger el ambiente, hay una posición, pero en otras sí nos dicen queremos más subsidios, cuando los combustibles son el máximo contaminante del ambiente en el monóxido de carbono. Y esos son los temas de fondo que hay que discutir y a veces son los temas que entrampan y que frenan el... Eso quiere decir que ya dentro de las mesas de diálogo no... o sea, estas posiciones no logran ser como desbloqueadas, es decir, no se ha logrado tener una metodología que permita tanto al sector indígena como al gobierno llegar a puntos cercanos, porque más bien lo que hemos visto es como que se han quedado en las reivindicaciones de cada uno, pero no hay un acercamiento. La ciudadanía tiene que conocer que la metodología que estamos ocupando para las mesas, la metodología aprobada y que nos facilita la academia y la conferencia episcopal es recibir una matriz de pedidos y absolutamente a todos los pedidos, a todas las propuestas que nos han planteado ha habido respuestas, tal vez... ¿Las respuestas son no? No, 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 tal vez las respuestas no son las que ellos aspiran, pero tratamos de buscar las salidas para, por ejemplo, ver cómo se pueden controlar los precios, la especulación, el fomento productivo, el tema de este momento en la mesa de recursos naturales, cuál puede ser un mecanismo de balance y no de posiciones extremas de que se puede hacer minería sin necesidad de afectar el ambiente, sin afectar a fuentes de ríos, bosques, porque hay una realidad, hay una realidad. El diálogo tiene que continuar y esa es la base de la democracia. Perfecto, bien. Señor Gary Espinoza, buenos días. ¿Ha faltado entonces compromiso y voluntad política de los sectores indígenas para avanzar en las negociaciones? Bueno, la voluntad existe. Bueno, gracias por esta oportunidad de dirigirme al pueblo catalano a través de este importante programa. Decirle al pueblo catalano que nosotros tenemos toda la plena voluntad, digamos, de que este proceso continúe. Nos hemos dado un plazo de 90 días y creemos que en esos 90 días a lo mejor no se van a llegar a los acuerdos, a todos los acuerdos que se necesitan. Pero, sin embargo, hacemos los esfuerzos para que el gobierno nacional ponga en la mesa de discusión las respuestas más adecuadas que necesitamos y que algunas se necesitan solamente de voluntad política, como por ejemplo en la condonación de la deuda de la banca pública. Ya es un acuerdo, es una ley. Sin embargo, hasta ahora no se emite el decreto de los 10 mil dólares. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero yo quería preguntarle, usted dice, bueno, hay que avanzar en el diálogo, pero las declaraciones de Leonidas Issa de esta semana en el sentido de que no deberíamos abrir más mesas de diálogo si las que están abiertas no se cierran, no vemos voluntad en el gobierno. Usted ha dicho esta semana también que si no se avanza en el decreto de la condonación de deudas, van a despertar nuevamente las movilizaciones. ¿Cómo entender esa advertencia, esa lectura que hacen ustedes? Bueno, la declaración de Leonidas me parece que eso es antes de que nos instalemos a la evaluación que hicimos a las 3 de la tarde y precisamente ahí hablábamos de la situación de que la metodología está bien, pero sin embargo la programación de las mesas no ha sido la más adecuada. Yo he venido planteando desde el principio de que las mesas deben de instalarse de manera paralela, simultánea con el fin de que avancemos lo más pronto posible. Hoy, por ejemplo, ya el día lunes vamos a abordar ya esta semana cuatro mesas que estaban abiertas para tratar de cerrarla. Si hay acuerdo, bienvenido. Y si no, hay que cerrarla. O sea, no tenemos para qué continuar insistiendo en una situación que no nos vamos a poner de acuerdo. Pero sin embargo hay que aprovechar en lo que podamos ponernos de acuerdo para que tengamos resultados para los ecuatrianos. Y si es que no hay acuerdo en un determinado número de mesas, ¿cuál es la consecuencia? ¿Aceptar en democracia lo que se pudo hacer o avanzar en un proceso de movilización social sobre los puntos que no hubo acuerdos? Es que también debemos de entender, digamos, el pueblo cuatro mesas debe entender que también y nosotros mismos, lo de las organizaciones, de que hay temas que deben de ser trasladados a la Asamblea Nacional. Como por ejemplo lo que tiene que ver con la minería. No se trata solamente de bajar el, de derogar el decreto 95, me parece que es el decreto 95 de la minería. Bueno, 151. Bueno, 151. Pero ahí hay que reformar la ley porque si derogan el decreto y si la ley sigue vigente, o sea, no va a pasar nada. En lo que tiene que ver con la banca privada, ¿no? Hay algunos acuerdos halagadores para muchos deudores. Sin embargo, la Asamblea Nacional debe hacer su parte. Hay dos proyectos de ley que deben de ser abordados, digamos, en ese sentido. Ahora, con la reunión que ustedes tuvieron el miércoles por la tarde, ¿se puede decir que se ajustó el modelo de diálogo? ¿Está reajustado a la metodología o vamos a seguir a la expectativa de que esto se vuelva a caer otra vez? Se reajustó, se reajustó el cronograma. Esta misma semana... Pero no la metodología. La metodología sí es igual, o sea, no hay un problema con la metodología. Ya, ok. La metodología no es un problema, el problema era el cronograma. Hoy se ha reajustado el cronograma y tenemos justamente en ese cronograma salir tal con los tiempos que nos quedan. En 90 días. Hay que esperar en 90 días. No se puede esperar más tiempo. O sea, mejor dicho, ¿se podría dilatar más días? No creo que sea posible. No creo que sea posible. Si hay que reajustar, se reajustaría, digamos, en los últimos días que termina, creo que el 10 de octubre, más o menos, 10 al 12 de octubre, termina, digamos, lo que tiene que ver con el plazo que nos dimos. Y con este reajuste que se ha hecho, yo creo que vamos a abordar todas las mesas y vamos a salir en el plazo establecido. Viceministro, ¿están primando los objetivos políticos por encima del espíritu de resolver las necesidades? Se me ocurre a mí, un Pachacuti, una Conayic, que está a punto de ir a elecciones seccionales y donde va a necesitar tener un triunfo de las calles, o un gobierno que trata un poco de evitar que el movimiento indígena imponga posturas de gobierno. Bueno, no podemos negar que puede haber contaminación política, no solo en el tema de las elecciones internas que puede tener el brazo político de la Conayic, que es Pachacútec, estamos viendo lo que está sucediendo en la Asamblea, hay elecciones seccionales del 5 de febrero del próximo año, pero tenemos que ser objetivos, no puede ser que luchas legítimas, luchas sociales, de temas históricamente que han afectado a sectores de la ruralidad sean contaminados políticamente. Han sido mesas complejas, cada una con sus temas, pero repito, a todos se les ha dado una respuesta. Yo le voy a poner un ejemplo. De esos ejemplos quiero hablar en el siguiente bloque, pero para cerrar un poco esta parte política, señor viceministro, por ejemplo, digo yo, ustedes están hablando con la Conaye y la Conaye dice, apoyamos la destitución de los vocales de la judicatura porque es un gobierno inepto que mete las manos en la justicia, que está jugando por sus intereses, entonces, ese tipo de comunicados que están por fuera de las mesas de diálogo, ¿generan ruido dentro de esas mesas de diálogo a la hora de hablar con ustedes? Yo pienso que sí, yo pienso que sí, hay que decirlo y también hay que decirlo y tengo que decirlo con absoluto respeto a las tres organizaciones que están ahí, que es la Conaye, la Feine y la FENOCIN, que no se deben a una misma estructura, son organizaciones fraternas, pero ha existido a veces más viabilidad, más posibilidad de canalizar con una organización que con otras ciertos temas por esa apertura. ¿Con quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, tengo que decirlo, con la FENOCIN ha sido más fácil dialogar. ¿Qué, con la Conaye? Absolutamente. Bien, nos vamos a un primer corte comercial, seguimos el debate aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con más del análisis. El paro de junio culminó gracias a un acuerdo político por la paz liderado por la Iglesia Católica y que en teoría debía extenderse por 90 días para ver sus frutos. Así, la metodología establecida diseñó 10 mesas de trabajo para distintos temas. De ellas, la que más rápido se cerró fue la de la banca pública y privada con el compromiso de condonar deudas por hasta 10 mil dólares. Los indígenas exigen que el gobierno emita el decreto definitivo. Sigue dentro de una larga discusión la mesa sobre la focalización del subsidio a los combustibles sin tener claro cómo será el mecanismo a implementarse. La tercera mesa sobre el control de precios fracasó desde un inicio y sigue en suspenso. Mientras que hay otra abierta sobre el fomento productivo que básicamente analizará la conveniencia de ir o no a los tratados de libre comercio. El resto de mesas sobre empleo y derechos laborales, energía, educación y educación superior, salud y seguridad aún no se han instalado de forma totalmente operativa. Por lo que difícilmente, Carlos, se podrán anticipar resultados efectivos en los menos de 45 días que restan para el cierre de todo el proceso. Continúas. Gracias, Claudia. A ver, empecemos por el tema de las deudas, señor Garis Pinoza. ¿Qué pasó con esa mesa de condonación? ¿A qué llegaron y qué es lo que están ustedes esperando? Bueno, el espíritu de la ley dice que es condonar hasta 10 mil dólares en la banca pública. Banca pública. Esto quiere decir, pues, Corporación Financiera Nacional, Ban Ecuador, lo que tiene que ver con Banco Nacional de Fomento en Liquidación. El presidente emitió un decreto hasta 3 mil dólares, condonando hasta 3 mil dólares. En buena hora. Algunos compañeros ya están recibiendo ese beneficio. Estuve en los ríos y los compañeros se acercaron agradeciendo este... ¿Agradeciéndole a usted o a la doblea? Agradeciendo, digamos, el fruto de la lucha, ¿no? Ok, bueno. Y que hoy ya han sido condonados un compañero, por ejemplo, 680 dólares que tenía arrastrando desde hace... Y parece mentira. Y es que no pueden pagar porque no tienen cómo hacer. Y pareciera que es tan poco dinero, ¿no? Exactamente. Claro, así es. Sin embargo, compañeros que no pueden hacerlo. Ahora, este decreto que emitió el presidente de la República solo habla de Ban Ecuador. Por tanto, estamos exigiendo y reclamando que el nuevo decreto que debe ampliar hasta los 10 mil dólares cumpliendo con la ley, debe de decir también, porque es para el Banco Nacional de Fomento en Liquidación, o sea, para las tres bancas públicas que existen. Pero usted ha dicho en ese sentido que el gobierno se ha dado demasiado largas a este compromiso. Sí, porque quedamos para el 15, el nuevo decreto. El 15 ya pasó, ya estamos... Terminó el mes y no se ha dado. Entendemos la enfermedad del presidente de la República, entendemos los problemas que tiene ahora el ministro Francisco Jiménez, pero bueno, ya es hora de que busquen la forma de darle respuesta, digamos, emitiendo el nuevo decreto. ¿Por qué, Gary, de 3 mil a 10 mil tenemos que subir la condonación? ¿Cuál es la filosofía detrás de ese planteamiento? Tomando en cuenta que mucha gente va a decir, bueno, entonces, ahora no son 10 mil, mañana serán 15 mil, 20 mil, y esta sensación de que por presión social yo puedo pedir que me condonen las deudas, es crear una población de privilegiados. No, lo que pasa es que esto no es un privilegio. Eso le planteo, que me explique. El privilegio es de los grandes empresarios, de los grandes banqueros. Osvaldo Hurtado sucretizó la deuda para empresarios. Yamil Maguat, feriado bancario. Correa, amnistía tributaria, 2, 4 mil millones de dólares, les perdonó en deuda. Y Lenín Moreno, remisión tributaria, alrededor de 2 mil millones de dólares. Es decir, casi 20 mil millones de dólares se le han entregado como beneficio a los grandes empresarios, que está bien que lo hagan, pero ¿cuándo a nosotros los pobres? Ya, pero ¿en qué consiste esta filosofía de 10 mil dólares? ¿Por qué hasta 10 mil dólares hay que condonar a la gente las deudas? Peleamos 30 mil desde hace 4 años. Venimos peleando por condonar 30 mil dólares. El asunto de la pandemia, por los problemas de los fenómenos climáticos que han habido, los problemas de las plagas en nuestras cosechas. Entonces, por eso estamos planteando que nos perdonen esto. ¿Y a quién deben ir esos 30 mil? ¿Quiénes deben beneficiarse por esa condonación? Los compañeros agricultores y ganaderos pequeños. Básicamente ellos. Básicamente es lo que tiene que ver con fomento productivo. No se trata de créditos, digamos, de consumo ni cosas por el estilo. Solamente la gente que hace actividad productiva es que va a ser condonado estos 10 mil dólares, que ya es una ley aprobada. Y es mucho más fácil para el gobierno ver esa cartera de clientes y identificar este señor es agricultor, este señor es campesino, amerita esa condonación. Es fácil porque el banco emite créditos de acuerdo a las especialidades. Si son actividades productivas, en el banco está registrado que ha sido para actividad productiva. De manera que es fácil identificar estos créditos con el fin de que se puedan condonar, digamos, hasta 10 mil dólares. Porque es el espíritu del artículo de la ley que está, digamos, que tiene que operarse. Viceministro, ustedes no están entonces cumpliendo los acuerdos. Están dando demasiadas largas 15 días de retraso para solucionar este problema. A ver, le voy a contar cómo es este ejercicio. ¿Sí saben cuál fue la primera propuesta de la CONAIE, de la FENOCIN y de la FEINE? Moratoria a todos los créditos del sistema financiero, público, privado y cooperativo, durante un año. Esa fue la propuesta de esta mesa. ¿Incluso los que deben carros y los que deben tarjetas de crédito? Todos los créditos. Todos los créditos. ¿Cuánto significaba eso? Eso primeramente no era ni analizable. ¿Pero cuánto significaba en el impacto económico del país? No, ni siquiera se analizó porque no se podía hacer ni por ley, no se puede tocar un tema por ley, podía en riesgo el sistema financiero. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Esto no se puede hacer, esto pondría en riesgo el sistema financiero. Trabajemos, aquí está la propuesta. Reestructuración, recalificación, reestructuración, créditos accesibles para que sirva de oxígeno. Y aquí vino también el tema de la condonación. El presidente firmó un decreto, efectivamente hay un tema que está firmado en este acuerdo, pero hay que ser claro, Gary, ahí dice cartera irrecuperable, porque no podemos decirse condona a todo el mundo cuando hay gente que sí puede pagar, que está cumpliendo. A ver, pero explíqueme un poco eso. Se decidió condonar hasta 3 mil dólares, ¿no es cierto? Así es. Ese es del decreto. Gary Espinosa dice que hay un compromiso del gobierno por llegar a 10 mil dólares para campesinos, agricultores, gente que necesite un fomento productivo, ¿no es cierto? A ver, hay una ley, hay una ley que se aprobó en el gobierno del expresidente Lenín Moreno que permitía viabilizar esta condonación hasta 10 mil dólares. Ya, ¿por qué no se viabiliza entonces? Porque no se reglamentó, porque nunca se hizo efectiva, porque ellos no cumplieron. ¿Y por qué no pueden hacer ustedes el reglamento? Porque estamos nosotros, primero es un tema de análisis de cuánto sería el impacto, quienes no son efectivamente lo que estamos hablando los beneficiarios. Hay gente que está cumpliendo con sus obligaciones, ¿sí? Que está cumpliendo porque no ha sufrido a lo mejor los estragos de la pandemia, porque no ha cerrado su negocio, porque está adquiriendo una deuda y es un deudor de buena fe y está cumpliendo. Pero más allá de eso, esa es, por ejemplo, una muestra. Las organizaciones indígenas vinieron con una propuesta, no se podía hacer viable, se dio salida y se firmó un acuerdo y se cerró esa mesa. Y hay que cumplirla, hay que cumplirla, hay que volverla efectiva. ¿Pero cómo se cumple? ¿En función de los 3 mil dólares? Lo de los 3 mil dólares ya se ha entregado en este momento, se ha condonado 58 millones de dólares. De deudores que deben hasta 3 mil dólares. ¿Y esta segunda parte, esta viabilización del reglamento de la ley? Esta segunda parte está en análisis porque esto representa parte del acuerdo, parte del acuerdo que no tiene sino un mes y un poco más de... ¿Y cuándo se va a firmar eso? Yo no le sabría decir en este momento cuándo se va a firmar, esto tiene que ser analizado y canalizado desde Ban Ecuador hacia la presidencia de la República. Como para tener entonces un primer resultado. ¿Se va a ampliar este tema de deudas a toda la banca pública? No solo Ban Ecuador, como dice Garis Pinoza, es decir, las FN y otras entidades del sector público. Le repito, hay una ley que fue aprobada en el gobierno anterior que habla de condonación de deudas, de créditos productivos y de pequeñas y medianas empresas de hasta 10 mil dólares. Eso no ha sido efectivizado y este rato está en análisis el impacto que debería que represente esa situación. Y ojo, cartera irrecuperable. O sea, sobre la cartera irrecuperable se van a definir esos montos de hasta 10 mil dólares. Exactamente. De personas que no pueden cancelar. Perfecto. Bien, Garis Pinoza, entonces ya tenemos ahí cuál es la visión que tiene el gobierno frente al tema de condonación de deudas. Sí, aspiramos que en los próximos días se haga el estudio correspondiente. Efectivamente se han condonado 58 millones de dólares, casi a 27 mil familias que se han beneficiado de esto. Y aspiramos que con los 10 mil dólares, bueno. O sea, y hay 27 mil familias beneficiadas con estos primeros 3 mil dólares de condonación. Exactamente, exactamente. Gente que se ha beneficiado y están contentos porque ya pueden volver a categoría A1 con el fin de que puedan operar en el sistema financiero. Que eso es lo más importante. Ahora, y todas estas precisiones que ha hecho Mero Castañeda en el sentido de que hay que viabilizar este reglamento, hay que ver quiénes de estos campesinos, gente que tiene deudas con el sector agrícola, que tiene deudas irrecuperables, ameritan que se le condone hasta 10 mil o se le reestructure sus créditos hasta 10 mil dólares. ¿Usted está de acuerdo con que ese es el procedimiento o hay que ser mucho más abiertos en eso? Es que el espíritu del artículo de la ley dice justamente que son deudas irrecuperables. Y en este caso los compañeros que están planteando esto, que tienen este problema, son irrecuperables porque son deudas de hace hasta 20 años atrás. 20 años, pensar que vamos a recuperar. O sea, usted es consciente de que solo quienes no han podido pagar esas deudas se van a beneficiar. No todos los agricultores, no todos los campesinos que tienen créditos, a los que les va bien, se podrían beneficiar de esto. Como para decir, lo que están es licuando deudas. Es las deudas que ya no se pueden recuperar porque ya 20 años atrás, 10 años, 5 años, no se pueden. No se puede recuperar, por tanto, el espíritu de la ley debe de emitirse el reglamento para reglamentar, digamos. ¿Por qué usted decía esta semana que si ese tema no sale adelante, los campesinos, sobre todo la costa, hablan ya de movilizarse a la ciudad otra vez? Este problema más impacto tiene en la costa. La mayoría de los deudores son en la costa, son arroceros, son agricultores, digamos, maiceros, cadacoteros. Y que están desesperados porque salir, condonarles la deuda implica que salen nuevamente y pueden operar al sistema financiero. Esa es la desesperación de estas casi 70 mil familias que hay en el Ecuador. De manera que esperamos que, bueno, el gobierno sea sensible y que pronto lo hagan. ¿Usted está con problemas de deudas, Gary Spinoza, en este momento? No, no le debo un centavo a la banca pública. Una vez tuve un crédito de 3.750 con el 5.5 que dio el presidente Correa, que no me dieron 5, me dieron 3.750. Y logró serían. Los pagué ya hace más de 10 años. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correo. Hacemos una nueva pausa y volvemos enseguida con más del análisis. Gobierno e indígenas, diálogo o espejismo, no se desconecte de Políticamente Correcto. Seguimos el debate en Políticamente Correcto. Viceministro Mero Castañer, ¿por qué la mesa de control de precios fracasó? Tiene que saber la ciudadanía que las propuestas del movimiento indígena se basaban en la firma de un decreto para fijar los precios en el país de un listado de productos de primera necesidad. Que corresponden al 12% de todos los productos que circulan en el país, si no me equivoco. De 40 productos aproximadamente. En los países en donde se ha fijado precios, se ha hecho esta experiencia de fijar precios, aquí en Latinoamérica tenemos dos, Venezuela y Cuba. Ahí tenemos los resultados. Fijar los precios vía decreto, lo único que provoca es escasez y también un mercado ilegal de precios. Por ejemplo, ¿qué productos están en esa lista? Como para que la gente sepa de qué estamos hablando. El más delicado y el que lo han mencionado, el aceite. El aceite comestible. Tenemos este rato un problema mundial de la subida de precios del aceite comestible. El Ecuador produce aproximadamente el 3% de aceite de palma que se consume aquí. El resto viene importado. Y como post-COVID ha habido una escasez de materia prima porque hay un mayor consumo mundial y por la guerra en Europa se ha producido una escalada del aceite. O sea, lo que la Conella planteaba es que en Ecuador el precio del aceite tenga un costo elemental. Entre uno de ellos y fijado y fijado vía decreto. Nosotros en esa mesa, que no fue solo esa propuesta, hubieron 12 pedidos, les entregamos respuesta a ellos en los cuales hay que decirlo públicamente. Hubo cuatro acuerdos, cuatro consensos, cuatro convergencias. ¿Cuáles? Que se crea un observatorio de control de precios. Ya. Que se reforme un acuerdo ministerial para sancionar a los especuladores. Los intendentes actualmente solo pueden salir a controlar balanzas, listados de precios. Y hacer eso con las cámaras de televisión. Sí, pero se tiene que clausurar a quien esté especulando. Eso sí se puede hacer. Sí, una tarifa social, esto es muy importante, una tarifa social en el tema de servicio de telefonía e internet para sectores rurales y urbanos marginales. Ese fue otro de los acuerdos que se llegó, pero ellos literalmente están con el decreto, si no vienen con el decreto mañana, no continuamos con el decreto de fijación de precios. O sea, el inicial, el que usted hablaba de esos 40 productos. Sí, sí. Entonces, por eso no se pudo avanzar. Miren, este tema de los 90 días, otro de los acuerdos de esta mesa y de los pedidos es que se pueda saber el costo de la canasta básica en la ruralidad, que no es igual que en las ciudades. Y nosotros nos comprometimos, ahora el INIC va a hacer un censo, en noviembre, eso pasará de los 90 días, se tiene que establecer cuál es el costo real de vida de la canasta rural. Y recién hay que esperar al censo, pero no hay cómo hacerlo antes. Es que es un proceso técnico, un proceso que cuesta mucho dinero, y ahora con el censo nos hemos comprometido que en base a eso, estableceremos ese costo de la canasta básica rural para el establecimiento de políticas públicas. Para irme con Gary Spinoza, ni el acuerdo sobre el censo de la canasta básica, ni el acuerdo sobre el observatorio de precios, el de la tarifa social para telefonía y demás, no puede ser viabilizado mientras no se solucione el tema de los precios fijos a esos 40 productos. No, aquí quiero ser categórico, Carlos. Más allá de que estén o no estén de acuerdo las organizaciones indígenas en los temas, nosotros los vamos a cumplir. Perfecto. Gary Spinoza, ¿qué pasó ahí? ¿Se estrellaron frente a una visión ideológica en cuanto a la necesidad de fijación de precios? No nos hemos estrellado. Nosotros seguimos insistiendo en que los 43 productos deben de ser regulados por el Estado ecuatoriano, porque esto de la libre oferta y la demanda nos debe convertirse, digamos, en libertinaje. El libertinaje de los productores fabriles, las fábricas, por ejemplo, aceite. Después del paro llegó hasta 7 dólares el aceite de palma. Hoy un poco ha bajado el aceite de palma, pero no a los precios que se requieren. Recuerda que empezó el gobierno con dólar 75, dólar 80 el litro de aceite. Hoy sobrepasa los 4 dólares el aceite de palma. Pero hay unas explicaciones geopolíticas alrededor de por qué el aceite está tan caro. Eso es así. Ahí me parece que hay un error de precisión de Homero. El Ecuador es autosuficiente. En aceite. En aceite de palma, porque incluso hasta exportamos. Incluso se nos murieron más de 100 mil hectáreas. Se han muerto en San Lorenzo y en Quinindé, en el cual ningún gobierno ha respondido a esa situación. Desde el gobierno de Correa se comenzaron a morir las palmas africanas y llevamos 100 mil hectáreas. Si hubiera un apoyo directo al palmicultor en Ecuador, ¿pudiéramos nosotros producir nuestro propio aceite y no tener que importar de Ucrania nada? No tenemos que importar. El aceite de girasol, sí. La mayoría del aceite de girasol sí ha importado. Ese sí ha importado. Por eso es que el precio luego de la guerra subió tanto el precio. A ese usted no le está pidiendo que haya fijación. Nosotros no tenemos fijación porque el aceite del pueblo es el aceite de palma. De manera que eso es que queremos que sea fijado, que sea fijado también lo que tiene que ver con el pan, la leche. Esos productos eminentemente básicos. Y la telefonía celular, ojalá que el gobierno de Lazo pueda hacer una nueva concesión a estas empresas de telefonía celular en mejores condiciones, ¿no? En las condiciones que nos dejó el gobierno de Rafael Correa, que le entregó 15 años de concesión para el precio de gallina apestada, ¿no? Ojalá sea un buen negocio que haga el gobierno de Lazo con estas concesionarias de Carlos Belín, que se lleva de paso, se lleva toda la plata del pueblo cuatuliano a México, ¿no? Y nos empobrece más aquí. Ahora, ¿usted cree que sea posible entonces avanzar en un diálogo y tratar de entender las lógicas de control de mercado que dice el gobierno? Si nosotros controlamos los precios, se crean mercados paralelos, se crea más inflación. No estamos hablando de todos los precios. Usted sabe que los productos son más allá de 500 o un poco más allá. Estamos hablando solo de 43 productos que podemos incluso revisar esos 43 a ver cuáles son los realmente tan imprescindibles en la mesa que son. ¿Cuáles son, por ejemplo? ¿Leche? Aceite, leche, pan. No puede faltar margarinas, los útiles de aseo, digamos, pastas, jabón de tocador, jabón de lavar. Son cosas imprescindibles en la familia de los ecuatorianos. De manera que allí debe de aplicarse un control, porque es que no hay ningún control. Los empresarios fabriles imponen su precio a como les da la regalada gana. Y cuando no, hacen reducción del producto, de la calidad y la cantidad. Usted ha visto el aceite, ahora 900 ml, la botella, la funda de leche, 900 ml, el jabón de tocador, ya casi no se lo puede ver, cada vez más pequeño. Más pequeño, jabón chiquito. El atún, antes el atún era de 200 gramos, hoy tenemos atún de 1,25 gramos. Ya. A ver, Homero Cazanier, lo que dice Gary me parece interesante. Dice, son apenas 43 productos y quizás sean mucho menos, pero son los imprescindibles en la mesa de las familias más pobres. Desde esa reflexión, uno dice, bueno, quizás ahí se tenga que asistir en el manejo de los precios. Yo voy a poner un ejemplo, Carlos, y a la ciudadanía. El precio referencial del litro de leche está en 42 centavos. Este momento que ha bajado la producción de leche en el país, porque ha disminuido la cantidad de ganado, se está pagando 55, 60 centavos el litro de leche. Los ganaderos están contentos. Pero puede ser que el día de mañana aumente la producción y baje el precio de la leche. Y eso no se puede fijar vía decreto. Por más elemento esencial que sea en la dieta del ecuatoriano, Homero. A ver, es que repito, yo puedo poner que el litro de leche vale 5 dólares. ¿Quién paga? Es un tema de oferta y de demanda. Y hay también acuerdos internacionales y convenios internacionales. Si nosotros este rato, por ejemplo, algunos productos que ha mencionado Gary, Gary menciona a las pastas de dientes. Gary dice que aceite de palma sí podríamos ser autosuficientes. No, absolutamente no. Ahí hay una situación con esta plaga que afectó a la palma en nuestro país. El tema, no me acuerdo del tema del cogollo se llama. ¿El cogollo sí? Sí. No tenemos nosotros eso bien importado. O sea, esa plaga nos hizo que perdiéramos nosotros la autosubsistencia en aceite. Así es, y eso fue un problema mundial. Un problema mundial que afectó a la palma a nivel mundial. Entonces, hay productos que vienen importados. En ese listado, por ejemplo, están pañales. En ese listado, como lo menciona, está pastas dentales, está el tema de jabón. Hay temas que vienen importados y que nosotros como gobierno no podemos fijarlos. ¿Por qué? Porque eso viene desde afuera. Ya. Porque depende de mercados internacionales y no de producción de aquí. Perfecto. Gary. Pero si el gobierno a veces, por ejemplo, un listado de productos imprescindibles que son en la familia. Eso sí debe controlar, por ejemplo, aceite de palma. El aceite de palma. El trigo, por ejemplo. El trigo, por ejemplo. El precio del pan. No somos autosustentables en trigo. Eso tiene que venir desde afuera, Larry. Pero hay otro mecanismo que puede hacer. El gobierno puede subsidiar, digamos, algunos productos. En el tiempo de Febres Cordero, me parece que el trigo era subsidiado, ¿no? Sí. Era subsidiado por el Estado. Subsidio más subsidio. 3 mil millones de dólares en subsidio de combustibles es lo que estamos pagando los ecuatorianos. Ya se ha subsidiado la URIA. Ahora hay que buscar mecanismos a que se pague los precios justos y el campo sea mejor. Y por eso en fomento productivo también se han presentado respuestas para que haya más rentabilidad en el tema del campo. Entonces, esperamos que el gobierno sea sensible en esto. Nosotros hemos estado planteando esto. Hay otro mecanismo que se puede implementar, además, de manera que el gobierno sí puede hacerlo. ¿Se corre el riesgo de que si, por ejemplo, este tema de la fijación de precios no funcione, todo lo demás se puede ir perdiendo? Lo de la telefonía, los observatorios de control de precios, el tema de luchar contra la evasión desde las intendencias, construir esa canasta social de productos básicos en la ruralidad. Indudablemente es que sí. ¿Qué va a controlar el gobierno si no tienen precios techo? Si no hay precios techo de los productos, ¿a quién van a perseguir? ¿A quién van a controlar? ¿Cómo vamos a medir la especulación? Si no tenemos precios fijos en los productos de primera necesidad, no vamos a controlar a nadie. El intendente va a ir y dice, bueno, ¿cuál es el precio referencial? ¿Cuál es el precio techo? Sí, hay referenciales. Entonces, eso debe haber... O sea, referenciales hay, lo que no se pueden es fijar. Sí, no se puede fijar. Hay precios referenciales, incluso para que se puedan comercializar los productos, pero fijar los precios, ya digo, veamos el ejemplo de Cuba y Venezuela, en donde hay que hacer colas para acceder a productos. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Luego del corte haremos un análisis. Compararemos las primeras acciones de Gustavo Petro en Colombia versus las que ha tomado el presidente Guillermo Lazo. Quédese en la señal de Coavisa. La llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia fue celebrada con entusiasmo por la izquierda latinoamericana, en especial por el movimiento indígena ecuatoriano, que alababa su posición progresista. Sin embargo, sus primeras medidas económicas son muy parecidas a las que el presidente Lazo ha tomado y al que se considera un presidente neoliberal. Comparemos las reformas tributarias. Petro modificó las deducciones al impuesto a la renta de las personas naturales que ganan más de 2.300 dólares. Lazo hizo lo mismo con las personas que ganan más de 2.000 dólares. Petro busca imponer impuesto a la renta a los jubilados por ingresos que están por encima de los 2.300 dólares, población que no fue tocada en la reforma de Lazo. Petro grabó con impuestos especiales a las empresas y sectores más pudientes, al igual que lo hizo Lazo. Y mientras el mandatario colombiano busca subir impuestos a los embutidos, postres, gaseosas y snacks, argumentando una mejor alimentación, Lazo no ha tocado el IVA. Colombia tiene una inflación anual del 10% y Ecuador una del 3,86%, mientras que la devaluación del peso es del casi el 6% y la de Ecuador es una economía dolarizada. Y en temas de combustibles, Petro quiso eliminar el subsidio a las gasolinas en las zonas de frontera, pero ha dado marcha atrás, mientras que Lazo en el paro de junio bajó 15 centavos al precio ya congelado. Si hay tantas similitudes en el manejo fiscal de los dos presidentes, ¿por qué la izquierda mira a Gustavo Petro con más entusiasmo? Carlos. Bien, Gary Espinosa, y quiero hacerle esta pregunta a usted. ¿Qué hubiera pasado con el presidente Lazo si les hubiera puesto impuestos a los jubilados de este país? Seguramente ya estuvieran en las calles, en las calles protestando, porque esa es una medida antipopular. O sea, el hecho de que se autodefina de izquierda no significa que las políticas van a ser de izquierda. Por ejemplo, estas políticas son eminentemente neoliberales. Las de Petro. Las de Petro, claro, exacto. Como el presidente Correa, por ejemplo, hizo también acá, la entrega de los puertos, los concesionó. Ya. Cuando Féber Escordero, que era de ultraderecha, nunca se atrevió y nos dijo una vez, estos son, los puertos son sectores estratégicos de defensa nacional. Pero entonces, ahí lo que me preocupa, Gary, es que tendemos a ideologizar todo el debate. Entonces, como se trata de Petro, hay saludos, hay consignas, hay apoyo a un gobierno que va a abrir, como ustedes dijeron, como la Conalle dice, lo califica de victorioso, pues habrá a abrir los caminos de la esperanza y la justicia en América Latina. Y hace exactamente lo mismo, el lazo, pero recargado. Cuando ganó Petro, saludamos el triunfo de la izquierda. Y dijimos también, en el saludo, que ojalá aplique un programa diferente, un programa de izquierda. Mire usted, el presidente Uribe, Uribe planteó, digamos, tierras para las, en una ley, no me acuerdo el nombre de la ley, planteó tierras para los campesinos colombianos desplazados, con subsidio del 70%, subsidio del 70%. El plan tierra del Ecuador, tenemos que pagar 5% de interés. Mire, mire la diferencia. O sea, la calentura no está en las sábanas, entonces. O sea, no es el problema, o sea, no es el problema de decir, ser de izquierda. ¿Quién nos privatizó, digamos, lo que tiene que ver los pozos petroleros que eran de Petro Ecuador? Un gobierno de izquierda, ¿no? 18 de supuestamente de izquierda. Es de Correta, dice usted. Sí, exactamente. 18 pozos petroleros que eran de Petro Ecuador, que debió explotar los Petro Ecuador. Y no lo hizo, ¿no? Se los dio a la empresa transnacional. El Evo Morales, por ejemplo, hombre autodefinido de izquierda, su política nacionalizó los recursos naturales. Eso es política de izquierda. Ahora, ¿y no será que también hay que entender un poco las necesidades fiscales que tienen los presidentes como para ir por esa senda independientemente de sea en derecha o izquierda, como para decir, bueno, si Petro tiene que hacer lo mismo que hace Lazo, ¿por qué si a Lazo tratamos de desestabilizarlo por su programa económico al primer año de mandato? Nosotros hemos dicho que a todo gobierno, como FENOCIN, debemos reclamarle a todo gobierno. Si algunos compañeros en épocas anteriores no reclamaron en su momento, es un error no haberlo hecho. Por eso, digamos, nosotros somos una organización social, no somos un partido político, tenemos afinidades, a lo mejor, ideológicas, pero no podemos aprobar cosas que vayan en contra del pueblo. Gracias. Homero Castañer, entonces, ahí vemos, ahí vemos, no sé, es la capacidad de marketing de los gobiernos como para poder hacer reformas como las que hace Petro, muy similares, quizás, más duras de las de Lazo, pero toda la izquierda latinoamericana se va contra Lazo. Bueno, nosotros hemos entendido como gobierno de que tenemos que aterrizar estas políticas públicas y las acciones en territorio para estar más cerca de la gente. Tal vez esa fue una de las situaciones que decantó en que haya inconformidad y manifestaciones, pero efectivamente las políticas del presidente Lazo de poner impuestos a los que más ganamos, de poner impuestos a los que más tienen, de subir el salario básico unificado, la subida más grande en los últimos 10 años que se dio en enero de este año, el tema de sacar el crédito más barato que hay en Latinoamérica, 30 años plazo al 1%, ahora un nuevo crédito de 20 mil dólares al 5% para pequeños emprendedores, agricultores, pescadores, esas no son políticas, pues, de neoliberales, como se las llama, son políticas a la vena para los que menos tienen. Ahora, ¿y usted está consciente de que luego de estos 90 días de diálogo el país va a respirar paz o se viene otro momento de crispación social en donde vuelva a haber paros y bloqueos como el que vimos en junio? Yo voy a tomar las palabras del relator de la ONU que estuvo esta semana en las mesas de diálogo, Francisco Calí. Esto no debe durar 90 días. Sí, hay un acta, nos hemos comprometido 90 días a sentarnos, pero esto tiene que ser un ejercicio rutinario, cotidiano, constante, de diálogo, de construir país, de recibir propuestas de gobernabilidad que no solo dependen del gobierno, sino de los sectores sociales. Y la reunión posterior que hubo a las declaraciones del día miércoles en la mañana con el señor Cali y con la conferencia episcopal, tranquilizaron nuevamente a Leonidas Issa porque el discurso de ese miércoles al medio día era un discurso combativo, es decir, vamos a movilizarnos porque el gobierno no nos está atendiendo los pedidos. Usted hasta le observó eso a Leonidas Issa. Es que no es lo responsable, no era lo responsable, lo responsable es buscar las salidas, si hay inconformidades en ciertos temas, cómo buscamos las salidas y quedamos en esta mesa de coordinación en reestructurar más que nada el tema de agenda de las mesas. Es que lo rentable es que para finales de octubre, cuando se acaban los 90 días, la Conalle se levanta de la mesa, vaya a movilizaciones y con eso encienda la campaña electoral de finales de año y de inicios de 2023. Bueno, nosotros como gobierno reconocemos y respetamos las luchas sociales, respetamos la libertad de expresión, pero si de nuevo hay desmanes, ilegalidades, si hay cometimiento de delitos, ya no tendrán que sentarse a dialogar con el gobierno, sino con la justicia. Bien, Gary Espinosa, para ir cerrando ya, ¿cómo mira usted, o mejor dicho, tiene o no entusiasmo en qué vaya a salir de esta mesa de fijación de precios de combustible, de subsidios? Esa es la que más se ha demorado, quizás la técnica más complicada, pero ¿qué esperanzas tiene usted ahí? Bueno, la focalización de los combustibles, se trata de que los beneficiarios tengan un combustible, el caso de la gasolina, de 2 dólares 10 y el caso del 10, un dólar 50, digamos, el galón. ¿Para siempre? Ese sí, claro. Ya, ok. Ese debe ser el acuerdo justamente, pero para los sectores productivos que tengan que ver, digamos, con herramientas y maquinarias que usen. Y el plan que tenemos, la propuesta está clarita. ¿Cuál es la propuesta? Implementar a través de un, bueno, seleccionar a los beneficiarios primero, ¿no? En el caso de los buses de transporte urbano e interprovincial, creemos que deben estar por, pero con el compromiso de que no suban el pasaje, que no suban el precio de la tarifa. ¿Usted es consciente de que una economía puede mantenerse tantos años con precios fijos en pasajes, en combustibles? Es decir, ¿no genera una distorsión, una bomba de tiempo que después de cuatro años vuelve a explotar y vuelve a generar estas tensiones? Pero eso es lo que nosotros no entendemos. El gobierno y los gobiernos. El presidente Correa nos dejó el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Sin embargo, ninguna medida de compensación para los más pobres. Decían que iban a mejorar las condiciones para los ecuatrianos, y solo tomemos el ejemplo del cacao. ¿Cuánto ha mejorado el precio del cacao? Sigue lo mismo. Y peor, ante ha bajado el precio del cacao cuando el 60% del cacao se va a Europa. Entonces, nosotros creemos que, sin embargo, Europa, los europeos tienen subsidio, tienen subsidio permanente a la agricultura. A eso es a lo que quería llegar. ni un centavo de subsidio. Bueno, pero la URIA no está sucediendo. Recién se está tratando. Ahora, Gary, el subsidio a los combustibles, la focalización del subsidio debe ir para los pobres, debe ir para el sector productivo, básicamente campesinos y pequeños agricultores, y los transportistas exclusivamente. ¿Cómo mira usted? Estamos viendo que tiene que ser para los agricultores y ganaderos pequeños, estos precios que usted dice, los 2.10 y los 1.50. Y medianos, que usen herramientas y maquinarias que tengan que usar combustible. Para ellos, este 2.10 en gasolinas y 1.50 en diéseles. Exactamente. Los compañeros que tienen su transporte comunitario, su camioneta o su camioneta que usen para la cuestión de la unidad productiva, es decir, a través de un código QR se le pone en su envase de combustible para que vayan a proveerse a la gasolina. ¿Eso quiere decir que el resto de los ecuatorianos que no son parte de sectores campesinos o agrícolas, una persona común y corriente, tendría que pagar precios no subsidiados de los combustibles? Los precios que están en este momento, 2.40 y 1.75. Porque no es posible, por ejemplo, un empleado público que gana 1.500 dólares o 2.000 dólares puede pagar, digamos, tiene un ingreso permanente. En el caso de los agricultores no tenemos un ingreso permanente. Hoy día tenemos, hay veces nos va súper mal, hay veces nos va bien, pero no tenemos una estabilidad. Me parece interesante la posición que dices, es decir, que la focalización del subsidio sea básicamente desde un enfoque productivo, no para toda la población. A eso están caminando, pero... A ver, el subsidio es una ayuda que dé el Estado a quien no puede pagar un bien o un servicio. En este momento, casi 3.000 millones de dólares. Todos los ecuatorianos subsidiamos al que tiene y al que no tiene. 3.800, creo que dice Pablo Aracemena. Es muy alto. Y preguntémonos, en los casi 40 años que hay el subsidio de los combustibles, ¿en qué ha mejorado el sector de la ruralidad? Por ejemplo, con 200 millones de dólares podríamos construir 20 hospitales básicos en la ruralidad y allí, por ejemplo, mejorar las condiciones de atención. Esos son los temas que hay que discutir. Y uno de los temas graves, porque hay que decirlo, cuando vinieron las propuestas de los indígenas, querían subsidio al transporte comunitario, a agricultores, a pescadores, artesanales, no se tiene un catastro, no se tiene un registro. Este momento ya subsidiamos, se está trabajando en cuáles pueden ser los mecanismos, pero más allá de eso, ¿quiénes se merecen el subsidio y a dónde va ese objetivo? Me voy a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Gary Espinosa, ¿lo políticamente correcto es mantener las mesas de diálogo con el gobierno y dejar atrás la amenaza de la movilización? Indudablemente que este proceso tiene que ser, digamos, cuidado. Este proceso es nuevo, nunca en la historia del Ecuador ha habido, digamos, estos diálogos entre el gobierno nacional y creemos que debemos mantenerlo hasta los 90 días como está establecido, porque hay problemas que hay que seguirlos tratando con los diferentes ministros, como por ejemplo el problema de caminos vecinales, nosotros independientemente de las mesas lo vamos a seguir tratando, otros temas vamos a seguir exigiendo, digamos, al gobierno conversando, dialogando, porque para eso estamos, digamos, en la organización con el fin de que el gobierno pueda atender las múltiples necesidades, que no, a lo mejor no las vamos a conseguir en este, si viene otro gobierno también haremos lo mismo, de manera que estos procesos de diálogo hay que cuidarlos, hay que mantenerlos para ver si sacamos los mejores resultados en favor de nuestros compañeros y en favor de todos los ecuatorianos. Homero Castanier, ¿qué es lo políticamente correcto? En una democracia una herramienta inagotable debe ser el diálogo, un diálogo franco, sincero, constructivo, un diálogo sin imposiciones y peor aún, sin amenazas. Nosotros como gobierno responsablemente mantendremos esa apertura a dialogar con todos los sectores, no solo con los sectores indígenas, porque somos un gobierno de 18 millones ecuatorianos. Y bien, a lo largo de esta incesante lucha de los movimientos sociales por reivindicar sus derechos y exigir al Estado que se cumplan sus legítimas aspiraciones, hemos visto que el acuerdo con los gobiernos de turno muy difícilmente llega a consolidarse. La intransigencia de las organizaciones de base choca con gobiernos calificados de indolentes y muy poco conscientes de las necesidades de los sectores pobres del Ecuador. En el medio están la paralización, el bloqueo, la represión y la destrucción del tejido social de un país que termina dividido entre buenos y malos. No es justo, por lo tanto, que tras los traumáticos sucesos de octubre de 2019, así como los de junio de 2022, las organizaciones indígenas ni el gobierno se comprometan a culminar un proceso de diálogo que pase de las agendas impuestas a los consensos prácticos y realistas. Claro, yo parto de la idea de que a quienes integran estos espacios de discusión les interesa una democracia vibrante y respetuosa de las instituciones. El país no merece más paralizaciones, pero tampoco una agenda gubernamental extraviada y poco consciente de la crisis social que afecta a los ecuatorianos. Hasta el próximo programa. Así cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que también puede escucharlo en Spotify en la lista de reproducción. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. ¡Suscríbete al canal!